Bueno amigos andamos aquí en un lugar que se llama La Pasadita, casa del motociclista Es una parada obligatoria Santa Rosa, kilómetro 77 La Pasadita Este es el de los players Ah, ese es el de nosotros El pendiente aquí están Todos son los clubes aquí de... El de los players, es el de nosotros Te voy, recuerda me te regalo un ticket Pero son todos los clubes aquí de... de las de California o... Sí, este es el de nosotros El de la esquina de allá, independiente ¿Cuál? Independiente Los players, no club Los parches de todos los clubes ¿Van a comentar más o menos de qué trata este lugar? Este punto se llama La Pasadita Es un punto que se encuentra entre Tijuana y... Y este... Ensenada, perdón Aquí es como muy emblemático Se paran los motociclistas Aquí se echan unas botanas, unas cheves Los paramos Los paramos Porque somos motociclistas Ahora estamos en carro Sí, 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 sí Si está su parche ahí va Sí, aquí está el parche de nosotros Casi de todo Tijuana De todo Tijuana Solo Solo Nosotros se encuentran por allá Esto es evidente En el rider club Últimamente va a ser el que está allá abajo Algo bien Algo bien Ya van en camino Ahí si andan por estos lados Pues ya saben la... La parada obligatoria Ahorita pues... Todos los que venimos somos bikers Nomás que venimos enlatados Venimos... Venimos en otro... En otro medio de transporte ahorita Pero pues miren Ahí quedó para... Para compartir con todos ustedes Este bonito lugar Parada obligatoria aquí por las bajas Monumento... Al motociclista nacional Rocky Point Raiders Ahí está era Motocicleta donada por el... Por motoclub Rocky Point Saludazos a toda la banda de los Rocky Point La neta... Algo bien No por nada el color naranja, no? Como les decía amigos Parada obligatoria aquí Hay para... Botana... Para las cheves... Para descansar... Baños... Y pues para pasarla bien un rato aquí Esta la carretera Y pues nada amigos Este fue otro... Otro lugarcito que su Campa Barbas les quiso compartir Y pues nada... Si andan por estos lados ya saben dónde... Dónde pueden llegar a descansar La ruta de la carretera está... Más que recomendada Paisajes muy bonitos Gente muy buena onda Y lugares de comida también Pasaditos de lanza Así que... Ya se la sabe Saludazos a toda la banda Arriba a la baja